Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que es la hora de Laura. Finalmente, bueno, estamos aquí después de tantas cosas este día, este viernes tan rico y sabroso que es un viernes, viernes veintiuno de octubre. Felicidades a toda la gente que cumple años. Y gracias a la gente que nos hace favor de estar en el chat. Desgraciadamente, yo creo que finalmente ya parece locura, pero todos los viernes está, es un caos la ciudad y hoy, desgraciadamente, tuvimos un percance muy fuerte ahí en Coyoacán. Yo vengo del sur, entonces me complica un poquito llegar para acá y con mil cosas y ya saben. Pero bueno, ya estamos aquí. Yo soy Laura Flores León y me encanta estar con ustedes. Este viernes tan rico y sabroso que, por supuesto, toca. ¿Y qué toca? Toca lo que tú quieras. Toca todo lo rico y pues toca estar aquí cachondeándonos y platicando. Hoy vamos a hablar de algo muy rico que es el erotismo en la cabal y en el tarot. El poco tiempo que nos dé, pero vamos a estar tratando de que sea un rico momento pues padrísimo para poder compartirlos con ustedes. Para esto, el día de hoy está Iris Atma, que ya la gente que ha, que somos, que son consentidos y que siempre nos hacen favor de escucharnos, ya la conocen. Y pues Iris es performance, es un artista creativo y además tiene cosas maravillosas porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la cabala y empezaremos por decir que es la cabala, ¿verdad? Porque el tarot, normalmente la gente lo conoce, pero la cabala no. Bienvenida, Iris, ¿cómo estás? Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Mira, la cabala es un lenguaje maravilloso. A mí me gusta pensar que el tarot o la cabala son lenguajes. Es como cuando aprendemos un idioma, no solo aprendemos las palabras en otra lengua, sino que aprendemos toda una cultura. O sea, aprender francés es familiarizarte con la cultura francesa y aprender la cabala, aprender lo que significa esto de que tenemos en la base de la columna vertebral, al frente, en los órganos sexuales, en el ombligo, en el corazón, en la cabeza, tenemos distintos centros de energía. Entonces, es muy interesante aprender la cabala porque en realidad no es un lenguaje ajeno a nosotros, aunque nos parezca como cosa de moda de que Madonna habla de la cabala. Mi comadre Madonna, claro, ella es íntima de la cabala. Y que todos los que siguen la cabala usan una pulserita roja para protección en la muñeca izquierda. De mi amor. Para protegerte de las malas energías y muchos artistas de Hollywood la usan. Más allá de que ellos la usan, todos tenemos centros de energía y la cabala nos traduce, nos facilita saber cómo funciona en términos de energía. Por ejemplo, el corazón, el chakra del corazón hacia el frente, o sea, digamos que si tú te tocas el centro de tu pecho, más o menos por ahí está el chakra del corazón. Sí, ya lo conozco. Y hacia el frente nosotros proyectamos emociones elevadas, amor, compasión, paz. Y por la espalda recibimos. Entonces, sí, es mucho más fácil, por ejemplo, cuando alguien va a terapia de energía, limpiarle el corazón de la espalda, porque has visto estas personas que caminan como jorobadas. Sí, que se enconchan la espalda. Ajá. Es como una actitud de defensa de que su corazón está como protegiéndose, como enconchándose, como tortuguita. Bueno, pero finalmente tú sabes que todas las enfermedades son psicosomáticas. Ajá. Y entonces todo tiene que ver con energía. Digo, alguna vez hablamos de chakras y de todo eso, entonces finalmente son energías que tienen en tu cuerpo y se van como repartiendo, se puede decir. Y en este caso, si tienes, algo tiene que proteger tu corazón y todo. Dicen que, por ejemplo, cuando tienes el vientre y todo ese rollo, está protegiendo tus emociones, ¿no? Porque son el estómago. Ajá. Una cosa así sería. Sí, bueno, la idea es que el chakra del corazón posterior, que es el que está en la espalda. Ajá. Por ejemplo, si alguien te quiere mucho, pero tu chakra del corazón posterior está cerrado, tú no estás dispuesto a ser receptivo, a recibir ese cariño. Estás como tan a la defensiva, que en el momento que alguien te quiere tocar o te quiere dar, tú te cierras y te alejas. Entonces, por eso es muy importante al hablar del erotismo, hablar también del corazón. Por supuesto. Porque si nosotros separamos la sexualidad de las emociones, tenemos nada más un encuentro físico, un cuerpo con otro. Pero si incluimos el corazón con todo lo relacionado con la sexualidad, el encuentro por lo menos es emotivo y se convierte en la relación sexual en un puente para una conexión espiritual. Fíjate que precisamente hablando de todas esas cosas, cuando de pronto uno, dijiste algo muy interesante, cuando la gente no estamos acostumbrados o la gente, hay gente que de verdad te acercas y la quieres tocar. Yo soy muy, yo soy muy cariñosa, por ejemplo, y soy muy de tocar. Ah, eres un amor. Sí, gracias. Me gusta mucho tocar así en buen rollo. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y hay gente que se cierra y que de pronto no puede ni siquiera acercarte ni para saludarle, ni darle un beso, ¿verdad? Fíjate que en los chakras se concentran tanto luces como sombras. Por ejemplo, los videntes que pueden visualizar, por ejemplo, para los que no estén muy familiarizados, les quiero contar que se imaginan el chakra como una pirámide invertida. Ajá. O sea, el punto de la pirámide es la raíz del chakra que penetra el cuerpo físico y la coronita de la pirámide es como un ojo que respira. Entonces, los chakras son como organismos vivos. Tu corazón hacia el frente, tu corazón anterior, le decimos respira, así como respira el corazón posterior. Pero si la persona tiene la habilidad de que cuando alguien no la quiere, la trata mal, puede decir, bueno, next, ok, nada, el mundo no es perfecto, si yo odio, me hago daño a mí, vamos a liberar este odio y vamos a perdonar y vamos a seguir adelante. Que finalmente el odio es algo que nunca te va a dejar en ninguna forma. Claro. Y se manifiesta de diferentes situaciones en cualquier doctrina, ya sea la cábala, en cualquier situación que que practiques o que te guste, el odio siempre está fuera de todo. ¿Estás de acuerdo? Incluso tú puedes ver que hay personas, por ejemplo, la violación es un acto sexual muchas veces de poder o de odio. No estás respetando la decisión o la voluntad de la otra persona de tener un acto sexual consensado, entonces es un acto de violencia. Y cuando es un acto, como hablábamos en el caso positivo, que son luces, que es un acto de ternura, de respeto a la otra persona, de que ambos están de acuerdo en tener un encuentro sexual, obviamente las energías que fluyen son más armónicas. Y esto los videntes lo pueden percibir, por ejemplo, en el chakra es como si fuera una casa y ahí viven estas luces que parecen brillitos en tonos pasteles y pueden vivir estas sombras o estos traumas. Los traumas no liberados se ven como, precisamente como fracturas del chakra, como energía pegajosa o vieja, polvosa. Y lo que hacen los sanadores es facilitar al individuo a que pueda digerir las energías negativas, a que las pueda purificar y quitar para que lo positivo pueda fluir en su vida emocional y en este caso que nos ocupa en la vida sexual. Por supuesto. Oye, ¿qué te parece si damos las chakras? Que a mí me parece sumamente interesante para la gente que no está tan familiarizada. Precisamente los chakras están en tu cuerpo y son centros de energía. Y que obviamente también cuando tienes alguna situación, cuando manejas la meditación, por ejemplo, cuando manejas la energía, si tienes que saber dónde están colocados tus chakras, porque obviamente cada chakra significa algo. ¿Estás de acuerdo? Tú trabajas muchísimo con la garganta. Yo muchísimo trabajo con la garganta. Porque aparte pues tu trabajo es comunicación, estar en contacto con la gente. El chakra de la garganta para mí es importantísimo. Y el chakra de la garganta tiene una enorme relación con el sexual. Sí, ¿cómo no? Porque por eso dicen que los artistas son muy cachondos, o los comunicadores. Lo que pasa es que el chakra sexual es el centro de la fertilidad biológica. O sea, gracias a los órganos sexuales puedes tener hijos. Ay, qué rico. Pero el chakra de la garganta es el centro de la fertilidad creativa. Entonces, todos los artistas, los que trabajan con la palabra, con la aplicación del conocimiento enfocado a la creatividad, ya sea teatro, música, danza, o sea, no es necesario que hablen. Puede ser que escriban, pero o que generen pinturas o películas. Ajá. Usan el chakra de la garganta porque es el que concentra toda la energía superior que recibimos de los chakras de la cabeza y la corona para aterrizarla y expresarla en nuestro mundo tangible. Vamos a empezar por el chakra de abajo, ¿te parece? Hay el chakra raíz, claro, porque sin raíz. Sí, para, claro, para empezar a ubicarlos, claro, de dónde sale todo, que es la potencia, ¿no? Araceli, bienvenida, Claudiña, a Fer, por aquí está Mandorla, como siempre, a Mapola, gracias, están mandando cositas. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Vamos a explicarles un poquito lo que es, bueno, los chakras ya dijiste, ¿no? Pero vamos a ver lo que me decías el otro día. Vamos a empezar por los chakras desde abajo y los colores, porque a mí me parece maravilloso. Nada más que los ubiquemos y ahorita decimos lo que manejan desde abajo, ¿no? Por ejemplo, donde termina la columna vertebral, digamos, entre las nalguitas, en medio del culito, está el chakra raíz. Y esto se conecta mucho con las piernas, la planta de los pies, es color rojo. Me encanta. Cuando está enfermo, las personas no tienen energía vital, no tienen ganas de pararse de la cama en la mañana, en cualquier lado se detienen, se acuestan, se recargan, se recuestan, y obviamente los deportistas tienen, es lo contrario, es un estado de salud, de vitalidad. ¿Y luego sigue? El sexual es, es, digamos, en el mismo lugar, pero hacia el frente. Hágan de cuenta que nos sentamos de flor de loto, en flor de loto te puedes sentar y puedes ir tocando tus chakras, los puedes ir ubicando también, o puedes estar, si estás con la, si estás sentado, lo puedes ubicar perfecto. O también. Haz de cuenta que una regla general, como tú dices, para que se familiaricen con un mapa grande, aun cuando nos enfoquemos hoy en lo sexual, es que los chakras relacionados con, del ombligo hacia abajo son colores cálidos. Ajá. Por ejemplo, el raíz y el sexual obviamente son rojos. Rojos. Y el ombligo tiende a ser amarillo, un poquito naranja, que son los colores de la digestión. Sí. También el chakra posterior del ombligo es main. Hay un chakra muy importante que está más o menos a la altura del ombligo, un poquito más arriba, abajo de las costillas del lado izquierdo, es el chakra del vaso. La energía vital del universo está en el aire. Nosotros le llamamos energía pránica. Y esta energía es la que respiran los chakras. Y el principal que respira esta energía, que es blanca, y tú sabes que la luz blanca tiene todos los colores de arco iris, es el vaso. Así que es un chakra muy interesante, porque así como el estómago digiere la comida, los pulmones el aire, nuestro vaso es el que digiere la energía pránica. ¿Y el que va arriba? Seguimos hacia la zona más emocional, empiezan a volverse tonos un poco más fríos. Verde, por ejemplo, el plexo solar está en medio de las costillas y tenemos el que es el lugar de la justicia, por ejemplo, de la digna rabia de lo que se habla en los activistas. O la conciencia que le permite a un juez establecer, ah, es que este hijo es mío. Y la otra mujer dice, también mío. Bueno, lo partamos en dos, dice Salomón. Y la mujer que no quiere que maten a su hijo le dice, no, pues prefiero que se lo quede la otra que maten al niño. Bueno, ese sentido de conciencia y de justicia habita en el plexo, pero también a veces la ira. Entonces es la conciencia lo que nos permite digerir y transitar entre la ira y la conciencia. Y hacia arriba el corazón, la garganta y ya cuando entramos a la parte más racional, ya no tan emocional de nuestro cuerpo, obviamente estamos con los chakras de la cabeza, que son tonos más fríos, azul, violeta, que son en la frente, en el entrecejo, el asna. Que es el tercer ojo, ¿no? Abajito del tercer ojo, que es chakraman. Y chakraman está, bueno, es justo donde dices, ¿no? El ojo del ciclo, o el ojo de los iluminados, el ojo de la sabiduría. Y la corona estaría como una corona, de hecho se dice que la corona de los papas o de los reyes es un símbolo físico de una corona energética que todos tenemos, solo que a veces no nos dedicamos a limpiar nuestra corona y alimentarla para que su energía sea cada vez más brillante. Vamos a escuchar una canción después de esto tan rico que son los chakras. A mí me parece maravilloso porque yo les comenté alguna vez que yo estaba tomando clases de meditación, aunque usted no lo crea, porque soy muy acelerada. Y eso te equilibra. Y siempre ando, híjole, me equilibra, entonces como que eso ayuda precisamente a equilibrar la energía en mis chakras y a tratar de estar más tranquila dentro de todo. Además estoy sumamente contenta en que usted no lo crea porque estoy muy, muy rico y muy a gusto de tenerlos aquí en este viernes tan rico, un Erotic Viernes y la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos, estamos completamente en vivo y vamos a escuchar una canción súper rica precisamente que se llama ¿Me haces tanto bien? Obviamente aquí, en la hora de Laura, en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas.